Está bien, tenemos al abogado, a Rodolfo Baquet. A Rodolfo Baquet que está en Rusia. ¿En Rusia? Sí. ¿Cuánto no va a salir? No va a salir carísimo. Voy con el doctor Baquet. Doctor, Jorge Rial lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Jorge. Voy a hablar rapidito, así le sale poco. Sí, por favor, que nos mata Marta acá. Escucha, escucha, bueno, te tuteo, disculpa. Nada, estamos todos conmovidos, sorprendidos y conmovidos por el encuentro de ayer de Diego con Diego Junior, ¿no? Sí, yo también, estoy hablando con todos mis amigos, uno no sé, ya está hacia los 50, se vuelve más el cindero, la verdad yo tengo una emoción de que se hayan podido encontrar por los dos, por los dos. Sí, claro. Diego, padre se lo merece y Junior me tiene que hablar, así que sí, muy contento, emocionado, sensaciones raras, me pasa. Sí, ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó? Porque nos parece un milagro casi a todos, ¿no? Nadie apostaba a esto. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde me podés contar? Sí, sí, o sea, Jorge, vos sabés que no sabés, pero intento, no ser un relator de noticias de espectáculo, pero hasta donde yo puedo y sé, gracias a Dios, fue Diego que lo llamó a Junior, o sea, lo llamó, me contó a Junior, que le suena el teléfono y le dice, Rocío, tu papá te quiere hablar, y lo puso en contacto a Junior con Diego, y ahí lo llamó Diego y dijo, vení a comer, que quiero verte. Diego tenía que bailar ayer en Ideas, entonces estaba desesperado, adelantaron para que baile como profesional que es, y bailó y después, y ahí tuvieron un encuentro, solo ellos, sin abogados, sin nada, o sea, una decisión solo de Diego Maradona, que lo llamó a Junior, es esto. O sea, esto es importante lo que vos decís, fue iniciativa de Diego, Diego le dice a Rocío, llámalo, lo pone al habla, e inmediatamente Diego le dice, vení a comer, o sea, fue inmediato esto, no hubo vueltas. No hubo nada, más que esa charla, Diego lo envió a buscar, con un chofer amigo, no sé, un empleado, un amigo, lo fue a buscar y lo llevó, y se fueron Diego Junior y Nuncia, la esposa, nadie más a ese encuentro. Estaba Jana, estaba Rocío, estaba Diego, yo la verdad, después de la fin de saber nada, digo, qué gesto de Rocío, de llamarla, que no la conozco, de llamarla a Diego, y que hablar de Diego Maradona, la verdad, una noticia que después de 30 años pase esto, a mí me tiene emocionado, reitero. A todos, porque, más allá de cualquier cuestionamiento que uno pueda hacer, de todo lo que pasó en el medio de los 30 años, es impresionante, porque digamos que era uno de los saldos más fuertes que existían, ¿no? La búsqueda constante de Diego Junior para juntarse, no se hace reconocido, porque lo era, doctor, juntarse. Esto que pasó, ¿no? Que poder juntarse a comer, digo, es impresionante esto. Lo juntó con Jana también. También. ¿Cómo estaba Diego? ¿Cómo estaba Junior? Diego está en un shock impresionante, porque además sabe que le empieza una nueva vida. O sea, yo le hablaba con él y decía, Diego, vos nunca más vas a tener que responder de si es tu papá o no. Claro. Imagínate desde ese corso tan simple, que a cualquier mortal, si a vos te preguntaran, vos sos hijo, a él se va preguntado de manera tan cruda en ciertas oportunidades, de no tener que pasar nunca más por eso. De hecho, pues, como forma leve, le han preguntado, ¿tu mamá te limpió? Y así sucesivamente. Digo, que a cualquier otro que se hubiesen preguntado de otra manera, hubiese sido un escándalo. Y él estrictamente siempre contestó, entonces digo, le va a cambiar tanto, que creo que cae y no cae. Si vos me preguntás, yo hoy le estoy hablando bastante con él, y creo que cae y no cae en todo, de cómo le va a cambiar lo que va a pasar la próxima vez, gente contigo ahí, que yo estuve el otro día viéndola y una entrevista, recién me contaba a mis amigos que la estaban pasando y demás, que se creó un clima en esa entrevista, digo, que vos coge que lo sabes. ¿Qué va a poder ir a los programas y se le va a crear ese clima sin tener que pasar por si es el hijo o no? Creo que está en un shock. Obvio. Lo último que te pregunto y te libero, y te agradezco la verdad, fue, no hubo ningún pase de factura, digamos, fueron los dos con absoluta libertad y con ganas de reconocerse como padre e hijo y hablar de esa manera. ¿No fue, bueno, ya está todo bien ahora? ¿Te acordás de tal cosa? ¿Te acordás de tal cosa? No hubo eso. No lo sé, si lo supiera, creo que me sé a mí, Diego, Jorge, a hablar de esas cosas, no creo que sea mi error, sé que sí hablar mucho de fútbol, así que, como buenos futboleros que son, ¿no? Los dos, porque el junior, lo que sabe el fútbol de Argentina, el junior es impresionante. Sí, River. El fútbol aprendió a hablar en español. Sí, no, no, y solito, lo contó acá. Sí. Bueno, doctor... A mí lo que me pone contento es como un mensaje que ustedes que son comunicadores y uno que a veces les toca estar, es cómo dos personas después de 30 años se encuentran y comienzan a construir un nuevo vínculo a partir de cero. Y más, los dos, les reitero, Diego, lo que nos dio y que se merece, sin querer yo hablar de la vida de él, lo que se merece estar tranquilo y en una nueva etapa. Y ojalá que, como digo yo, con los vines y viretes de cualquier familia, aquí uno no tiene que opinar, porque si vamos a hablar de mi familia, debe haber más vines y viretes que las de ellos. Entonces, ojalá que empiecen a transitar un camino y uno mantenerse lo más alejado posible de las cuestiones familiares. Con esto queda demostrado, la sangre no es agua. La sangre no es agua. Doctor, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Bueno, cuando vuelvas, seguramente este tema va a seguir hablando, porque recién empieza. Abrazo enorme, gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Saludos a Yamaki. Hasta luego.